Ford desarrolló un sistema anti-baches para su próximo modelo de fusión V6 Sport, que es capaz de detectar un bache y antes de caer en él retraer la suspensión para evitar daños en el neumático. Y también si nos quieren hacer la pregunta al aire, es una opción y se puede hacer y estaría muy padre poder hacer la pregunta al aire. También platicar un poquito, que me cuenten, también su primer coche. ¿Por qué nos platican al aire? ¿Cuál fue su primer coche? Y bueno, pues recordar un poquito. Yo tuve también un primer coche y le tengo ahí también cierto cariño, aunque era una relación odio-amor porque luego fallaba y ya sabes, lo quieres aventar a un barranco. Pero bueno, nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641 y terminación 15-20. Buenos días, tengo una pregunta, ¿sabes si va a llegar la versión 4x4 de Nissan NP300 Frontier a México modelo 2016? Terminación 15-20. En teoría sí, pero mira, te voy a ser muy sincero. Desde el año pasado iba a llegar, desde su lanzamiento incluso, y hace un año fue el lanzamiento de este modelo. Y en el lanzamiento les preguntamos a nuestros amigos de Nissan y nos dijeron si iba a llegar a finales de año. Bueno, pues ya pasó finales de año y no ha llegado. Y en el lanzamiento de Sentra de este mismo año, que estuve ahí hace unas tres semanas, o sea, es una pregunta, a Nissan siempre, cuando tiene un evento siempre, hay varias preguntas que son recurrentes. Una es, ¿cuándo llega el Nissan GT-R? Y otra es, ¿van a llegar versiones más equipadas de NP300 Frontier y va a llegar la versión diésel? Y la respuesta que me dieron en esta ocasión es, sí, este año sí va a llegar y va a llegar en los primeros seis meses. Primero me dijeron, este año sí llega, ¿no? Y le dije, bueno, sí, este año, pero este año apenas está empezando y todavía falta un montón, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? Y lo único que me dijeron es que va a llegar en los primeros seis meses del año. Por lo menos ya acotaron un poquito la información. Y, pues bueno, es lo que tenemos hasta ahorita, que sí va a llegar, que va a llegar a los primeros seis meses del año, la versión diésel y con 4x4 más equipadas. Porque hay unas versiones, y de hecho el otro día me contactó a través de YouTube, y ustedes no han visto mis videos en YouTube, mis pruebas de manejo, que bueno, ustedes entran a YouTube y buscan Interauto y ahí hay pruebas de manejo. Y precisamente una persona de Costa Rica me comentaba que, me preguntaba sobre el NP300, que qué tal era, ya le contesté y todo, y me dijo, es que me acabo de comprar una, y me mandó unas fotos, y la verdad es que yo no sé por qué se está tardando tanto Nissan en sacar esas versiones más equipadas en México. Porque era ya con una caja X-Tronic, con climatizador, con los faros con luces LED, o sea, era una camioneta mucho más interesante y mucho más llamativas de las versiones que se venden actualmente. Deberían de, deberían de ya empezarlo a vender, pero terminación 15-20, pues la respuesta oficial que nos han dado cada que les pregunto. Porque aparte es mi tarea de todo, de cada vez que tengo algún evento con ellos, preguntarles si van a llegar esas versiones de NP300 a México, porque sí han generado mucho interés. Y también, Hugo Nieves, ¿cuál recomiendas? ¿Pickup Lobo Diesel o Dodge Ram Pickup Normal? ¿Pickup Lobo Diesel? Fíjate, Hugo, que ahora sí que me agradece, porque según yo no se vende en versión Diesel de la Lobo en México. Pero bueno, independientemente de, ahorita voy a checar, pero hasta donde teníamos información, no se vendía Lobo Diesel. A lo mejor es Ranger, porque en Ranger sí hay Diesel. Bueno, si es entre Lobo y Ram, de preferencia yo me iría más por Ram, porque aparte el Lobo nuevo tiene toda la carrocería de aluminio, y todavía es muy caro, si tienes que reparar esta carrocería de aluminio te va a salir. Han hecho, en Estados Unidos han hecho algunas, pues algunas, un canal que compró una camioneta, le empezó a golpear con un martillo en un costado, y fue a llevar, como cualquier persona, al distribuidor, para ver en cuánto le salía la reparación, y le salía en algo así como 40 mil pesos de un martillazo en una salpicadera. Entonces, imagínate si llegaras a tener un percance, y aparte el seguro, pues también va a ser más caro. Y aparte, yo preferiría más bien la Ram, porque está fabricada en México, porque ha sido más, pues más, más, más guerrera, ¿no? O sea, en ese sentido ha sido un poquito más guerrero Ram que Lobo, y aparte, bueno, pues de que está hecha en México, temas de refacciones, etcétera, creo que, creo que yo me inclinaría más, Hugo, por la Ram que por la Lobo. Yolanda Jiménez, ¿qué opinión tienes del Yaris 2009 Premium y cada cuándo le tengo que hacer el servicio? Yolanda, es un buen coche, es un coche, pues noble, a secas, o sea, no, no te va a dar grandes prestaciones, pero bueno, Yaris nunca se ha caracterizado por eso, es un coche que vas a tener buen equipo, por el año, ya, y la versión Premium, debes de tener bolsas de aire, debes de tener ABS, y te recomiendo que cheques el kilometraje promedio normal de un coche seminuevo, lo que marcan algunos, algunos manuales es hasta 20,000 kilómetros por año. Entonces, de ahí tú sacas más o menos la cuenta, si es 2009, cuántos kilómetros en promedio debería tener, si está menos de eso, pues mejor, si está un poquito más, pues nada más hay que, hay que checarlo con más cuidado en las partes mecánicas. Entonces, debe ser, debe ser un coche noble para ti, o sea, no consume mucha gasolina, no debe de darte muchas fallas, y los servicios, si no te entregan el manual del propietario o algo así, lo recomendable es hacer el cambio de aceite cada 5,000 kilómetros, y la afinación cada 10,000 kilómetros, y es como lo normal también en ese tipo de coches. Y también, Leonardo, mi primer auto fue un Volkswagen Caribe, modelo 83, dos puertas, estándar color beige. Sí, qué padre, os digo, qué padre, porque es un modelo que yo creo que muchas personas comparten como primer coche, Leonardo fue, aparte fue la primera generación del Golf, que aquí se llamó Caribe, y que todavía mucha gente le dice la Caribe, porque así lo bautizó mucha gente, pero es el Caribe, porque en realidad es un hatchback, y fue un modelo muy popular, no nada más en México, a nivel internacional, y también felicidades, Leonardo, porque, digo, me imagino probablemente que ya lo sabías, y muchos de ustedes si no lo sabían, el Caribe fue diseñado por Guiullaro, que es una de las casas de diseño más importantes a nivel internacional, y bueno, tuviste un coche de diseñador italiano, entonces, bueno, tuviste un gran coche. Y voy a platicarles ahora de una alianza entre, no, les voy a platicar de, antes de esta alianza entre tres marcas, que es bastante interesante, entre Seat, Samsung y Zap, sí, Zap, la compañía que tiene que ver más con sistemas e información, les voy a platicar de esto más adelante, pero les voy a platicar de, el Salón de Ginebra ya está por comenzar, y va, las marcas, muchas de las marcas europeas utilizan este Salón de Ginebra como su escaparate principal, para presentar vehículos, y no nada más las europeas, también las asiáticas, es como la puerta de entrada a Europa, por así decirlo, para muchas marcas, y Mitsubishi lo va a aprovechar para presentar, bueno, va a tener 13 modelos, en este Salón de Ginebra va a haber 13 vehículos en el stand de la marca Mitsubishi, y dos de ellos ya los conocemos, y es la Pick-Up L200, y el Crossover ASX, ya los conocemos, van a decir, pues bueno, que tiene de novedoso, lo importante aquí es que Mitsubishi, le está entrando un poquito al juego de la personalización, y va a presentar dos unidades altamente personalizadas, es decir, tomó sus coches, y les dio ahí rienda suelta a los diseñadores e ingenieros, para poder hacer algunas cosas, y poder mostrar los niveles de personalización de la marca Mitsubishi, y estas versiones se llaman GeoSeq, o GeoSeq, o GeoSeq, ahí más o menos como la marca, luego de repente tú entiendes que se pronuncia de una forma, y resulta que la marca te dice que no, porque ellos lo pronuncian de otra forma, pero GeoSeq es la manera más o menos en la que se pronuncian, y estas dos versiones, lo que tienen es de entrada un color gris mate, muy interesante, porque es un gris como dos tonos abajo de un gris carbón, por así decirlo, gris carbón, es un poquito más, dos tonos un poco más abajo, y tiene algunos acentos en color naranja, como son los espejos retrovisores, por ejemplo, el L200 tiene unas como agarraderas detrás de las puertas traseras, que dan hacia la cabina, como para si tú vas a la caja, perdón, como si tú vas en la caja, tuvieras como donde agarrarte, tiene estas agarraderas a los costados, también con el marco en color naranja, las ruedas o los rines son en color también oscuro, mate, y tienen los marcos en color naranja, es decir, tiene unas combinaciones interesantes, ASX tiene por su parte los rieles, también en la cabana naranja, y le dan una personalidad mucho más interesante, a mí por ejemplo ASX es uno de los crossover que más me ha gustado en las pruebas de manejo, en el sentido de que es un crossover muy fácil de convivir con él, es como de estos coches que de repente lo empiezas a manejar y sientes como que lo has tenido de toda la vida, porque es muy cómodo, muy noble, y pasa, no nada más con ASX, pasa con muchos coches, en los que te sientes cómodo, o sea, es como, ay, pues es un coche hasta por espacio, por medidas, por la distancia, o sea, no tienes que aprender a medirle la distancia del coche, sino que ya más o menos ahí vas detectando, y ASX tiene esta característica, a mí me dio esta sensación de ser un coche que yo había tenido como por mucho tiempo, y ahora se renueva, se presenta con estas modificaciones, pero aparte va a presentar o va a estrenar su nuevo frente, que también no tardará en llegar a México, y que más tarde cuando tengamos nuestro enlace con nuestros amigos de FSA, les voy a preguntar, bueno, pues de una vez, ¿cuándo va a llegar este frente nuevo ASX? que todavía debe tardar un poco, pero bueno, pues hay que irnos dando una idea, y aparte van a presentar un concepto que ya, que es la primera vez que se presenta en Europa, que es el Mitsubishi X Concept, pero de esto y también sus preguntas, ahorita va a seguir contestando sus preguntas, va a seguir regresando el corte, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, y el número WhatsApp 33-1880-7641, mi nombre es Alonso Maldonado, y regresamos con más de Autoestero. Volkswagen presentó un adelanto del rediseño que sufrirá en Europa su modelo citadino Up, que ha sido recientemente presentado en México, este rediseño llegará primero a Europa y posteriormente al resto de los mercados.